¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay? Una estufa, un refrigerador, pues lo que salga es bueno, ¿verdad? En este momento, la novia sacará ese regalo que está dentro de la... Me supongo que es una caja, porque de acá no veo nada, pero es una caja, ya la destapó. A ver qué sale, que no veo ni las oignones del sombrero o del café. Pero bueno, a lo mejor Dios te oiga y te mande dos cadenas de oro. ¿Qué es eso? Es un sartén para los huevos fritos. Tú álzale de aquí, a lo que alcanza a ver, le voy diciendo. Tú sácale, sácale, novia. ¿Eso qué es? ¿Es papel sanitario o para limpiarse la boca, creo? Bueno. Sigue, sigue, sigue sacando. Muchos regalos. Muchas sorpresas. A ver, ¿qué hay, novia? ¿Qué hay? Bueno. Yo lo que quiero es que salga una cadena. Y de oro, para empeñarla cuando no hay dinero, ¿verdad? Nos vamos al Banco Azteca. Sí, qué bonito, unas servilletas. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue sacando. Y sigue sacando. No, no, novia, novia. Creo que le está ganando. Pensé que era latina esa grandota. Digo, ya la es para bañar. No, no. Déjala, déjala, que abra, ahorita le da. A ver, novia, ¿qué hay? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es un cajeten, o un cajeten, para la salsa. No, se le montó. Bueno. ¿Eso qué es? No sabe qué es, pero es algo bonito. Está retirado de aquí. ¿Qué? La novia sigue buscando. Quiere encontrar una cartera con unos 10 mil pesos, para irse de luna de miel, a los cabos. Ahí está la cadena, mira. Vale que no. Para que le empeñe el novio cuando no haga dinero. Directo a Cruz Grande, Banco Azteca. Ahí está la solución. Otra cadena. Una para el novio y una para la novia, ¿verdad? Dos. Bueno. Creo que ya fue todo de la novia, ¿verdad? Nada más se la van a poner para que la luzca en esta noche especial para los novios. Y luego, yo pienso que más especial para la novia. Toda mujer sueña, sueña con el matrimonio y una boda bonita, linda. A ver, al novio, póngale la cadena al novio también. ¡Ay, yo la traje! De la luzca. Eso. Ya terminó la novia. Ahora viene el padrino de regalo sorpresa del novio. Gerardo Díaz y esposa. Acérquese. A ver si tiene suerte el novio. Viene otro par de cadenas. Una esclava de oro. Para lucirla como aquel rico de la televisión, Gucho Domínguez. ¿Te acuerdas de Gucho Domínguez? A ver, ¿qué sacó el novio? No, no vemos de aquí, compadre. Pero bueno, algo bueno sacaste. Sigue le sacando, sigue le sacando. Sigue le metiendo la mano ahí a la caja. Y que tengas mucha suerte. Si no hay cadena, caiga billetes. Que sea cinco mil pesitos. Sirve para la despensa. Ándele. Sí, sigue sacando el novio. Qué bueno. Bueno. Sigue y sigue y sigue y sigue. Accesorios para el hogar. Eso. Para que el novio, a la novia no le falte nada. Tenga para freírle los huevos fritos. Válgase la redundancia. Eso. Eso, compadre. ¿Eso qué es? Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito regalo. Solo para ustedes están bonitos. Porque son especiales para ustedes, se lo digo que sí. Y sigue con los accesorios para el hogar. A ver. A ver si tiene suerte va a salir un horno de microondas. Sí, para que la mujer ya no se pare temprano a prender la estufa, ¿verdad? Rapidito. En el horno de microondas. Jobia. Niña. Mira. A ver qué salió. ¿Ya está listo? El novio sigue sacando cosas. Sigue sacando cosas. Sigue sacando cosas. Bueno, señoras y señores. Nosotros. Gracias por su atención. Los novios han terminado con sus regalos sorpresos. Gracias. Y qué bueno. Tuvieron mucha suerte, ¿eh? Dios los bendiga. Y nosotros vamos a una pausa. Y regresamos. Quedan. Con los amigos de Saposo y Caliente. Chau. Los así. Chau. Y holco. Chau.